Hola, hola. En el video de hoy les quiero recomendar las toallas reutilizables que pueden encontrar en Temu. Tienen un costo de $26.27 y esta bolsa portatoallas tuvo un costo de $18.27. Tengo un código de descuento y con este van a obtener un 30% de descuento solamente para nuevos usuarios por si lo quieren utilizar. Ya les había recomendado los calzones menstruales que también pueden encontrar en Temu. Aunque también les recomiendo que utilicen mucho las toallas sanitarias reutilizables. Además de que de alguna forma ayudamos al medio ambiente. Yo sigo comprando toallas desechables, ustedes han visto los videos, pero se les quiero mostrar. Estas están muy padres, aunque son de tela y están muy delgadas, sí absorben lo que es la menstruación. Estas toallas sanitarias no nada más les sirven para la menstruación, les sirve para si hay alguna incontinencia urinaria, personas que pasaron por alguna operación, personas que acaban de pasar por un embarazo. Todo eso hay de muchos tamaños. Yo les recomiendo y les he sugerido las toallas nocturnas que son de 32 centímetros. Estas toallas son de 23 centímetros. Entonces son como el tamaño estándar de las toallas sanitarias. Y quiero mostrarles para que vean qué tanto funciona. Vamos a aplicarle a esta toalla un poco de agua para que vean cómo absorbe. Vean cómo va absorbiendo. Y no pasa. Simulando que hay un flujo. Pero yo les sugiero mucho las toallas nocturnas porque algunas de estas vienen muy pequeñas. Entonces yo siempre preferiría que si van a comprar, compren las nocturnas. Aunque si no, estas les sirven muy bien para panties diarios. También los calzones menstruales les funcionan muy bien. Pero algunos calzones menstruales pueden, el flujo, irse a los lados. Entonces lo que va a hacer es que se manchen. Entonces van a requerir pues una toalla sanitaria. Ya sea reutilizable o desechable. Yo sigo comprando, como les comento, de las dos. Les sugiero mucho que compren estas bolsitas para las toallas sanitarias. No nada más les sirven para las toallas. Les sirven para aportar maquillaje o todo lo que quepa. Son como plastificadas. Entonces pues no va a pasar nada. Simplemente doblan la toalla. Y la guardan. Quiero que vean como no traspasa. No está mojada acá, no se siente. Primera vez que las vayan a utilizar, las laven y las dejen secar y todo. Así como cualquier prenda. Y luego ya la utilizan como cualquier ropa interior. No va a pasar nada. En el caso de que ya utilicen la toalla reutilizable para la menstruación principalmente. Yo les sugeriría que cuando se bañen. La dejen remojar. La enjuagan o la limpian con un jabón neutro, con su jabón. Y pues la limpian muy bien. La dejan que se salgan todos los residuos. La dejan secar. Y luego ya la meten a lavar. Como normalmente harían con cualquier otra prenda. Esto con el fin de que, pues, para que la toalla quede muy limpia. No es algo desagradable. No es difícil. De hecho, es lo más fácil del mundo. Y van a decir, ay, es que tengo que lavarlas y esperar que se seque. No, es como cualquier ropa interior. O sea, y pues, les sugiero que compren uno o dos. Porque, pues, si están en su periodo o algo, pues, van a requerir varias toallas durante el periodo. O si las utilizan como panty protectores, pues, también van a utilizar varias toallas durante la semana. No se manchan las toallas. No adquieren un color oscuro ni nada. Hay de muchos diseños. Los diseños, pues, en la mayoría de los casos no se pueden elegir. Vienen al azar. Algunos vienen en paquetes de cinco, paquetes de tres. Y ya vienen de regalo la bolsa o una bolsa más grande. Eso es algo que yo les quería mostrar sobre este producto. Vale mucho la pena. Aquí no se siente mojado, no se siente húmedo. Voy a aplicar un poco más para que vean. Ay, ahí ya. Vean. Aquí ya cayó una fuga, por decirlo. Pero en la toalla no está mojada. Esto sería todo por el video de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, denle like. Suscríbanse. Eso me motiva a crear más videos. Ustedes ya han utilizado las toallas reutilizables. Hay de muchos tamaños, de muchas variedades. Y también las bolsas hay de muchos diseños a muy buen precio. Yo les sugiero que compren la más económica o la que el diseño que más les guste. Esta es de fresas. Y ya había comprado, ya les había mostrado una que tengo amarilla de osos. La otra la utilizo y la traigo en la bolsa para todos lados. No nada más con las toallas sanitarias, sino con el papel higiénico, el lipstick, todo eso. O sea, les funciona muy bien, muy práctica. Vale mucho la pena. Los calzones menstruales se los sugiero más como ya cuando están en sus últimos días de periodo. O si hay una incontinencia muy ligera. Porque ahí sí, a los lados sí se pueden manchar. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto en cuanto a los calzones menstruales. Toallas les ayudan mucho tanto para ahorrar en toallas desechables, en antiprotectores diarios. Cualquier otra cosa. Yo sigo comprando, como les comento, sigo comprando de las dos. Funcionan muy bien las dos. Tanto las desechables como las reutilizables. Y pues esos son los tips que yo les puedo dar. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.